En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del Cielo, por medio de Él, quien vive reina contigo por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a hacer de una vez el Evangelio para que empecemos la procesión. El Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando se aproximaban a Jerusalén, al llegar a Bexfajé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí al frente, al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta. Díganle a la hija de Sion, He aquí que tu Rey viene a ti, apacible y montado en un asno, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban, ¡Osana, viva el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Osana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, ¡Este es el profeta Jesús de Nazaret en Galilea! Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Bien, mientras cantamos, yo voy a recorrer para echar agua bendita, más o menos aquí a unos metros, háganme un caminito para ir así como culebrita, para poder bendecirlo, ¿ok? Encantado. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Es el Hijo de María, es el Hijo de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de Israel, es el Hijo de David. ¡Osana, Dios, 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 Dios ¡Gracias! 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 Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el humor y la gloria. ¡Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria! ¡Todos! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! ¡Bendido es el que viene en nombre del Señor! ¡Con todos los santos cantamos para Ti! ¡Bendido es el que viene en nombre del Señor! ¡Con todos los santos cantamos para Ti! ¡Todos! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! Hermanos, imitemos a los niños de los hebreos y a la muchedumbre Que aclama a Jesús y caminemos en paz Cantando y proclamando a Cristo el Rey de Reyes Bien, entonces para la procesión, así como han hecho este caminito Vamos a salir las personas que llevan la imagen Con ella va adelante, ¿no? Yo lamentablemente estoy mal, un poquito mal de salud No puedo esforzarme más porque si no, al final no avanzo a la misa Entonces, van detrás de la imagen Y de la misma manera, en la plaza, allá frente al parque Ahí me esperan para hacer ya la entrada solemne Y empezar con la Santa Misa, ¿ok? Y mientras tanto, pues vamos cantando como se han organizado Cantamos Tú reinarás Este es el grito Este es el grito Que al aliente exhala nuestra fe Tú reinarás, oh Rey bendito Pues tú dijiste, reinaré Reina en Jesús por siempre Reina en tu corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Dios de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Dios de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Dios de María la nación Tú reinarás Este es el grito Este es el grito Que al aliente exhala nuestra fe Tú reinarás, oh Rey bendito Pues tú dijiste, reinaré Reina en Jesús por siempre El grito Leina en su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Dios de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Dios de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Dios de María la nación Tú reinarás, dulce esperanza Que el alma llena de plazón Me enamoré de Jesús Y de su vida perfecta Me enamoré de Jesús Y de su eterna palabra Me enamoré de Jesús Cuando a los hombres hablaba Me enamoré de Jesús Cuando a los hombres sanaba Me enamoré De sus manos, de su voz, de su mirada De las veces que a mí me enamoré De sus manos, de su voz, de su mirada De las veces que a mí me enamoré Hablaba De las veces que su amor me demostraba Yo me llevo desde niño muy adentro, me encontraba en el pájaro y la flor De la lluvia, la tierra y el silencio, de mis sueños cada noche estabas tú Y por eso quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón Cómo no creer en Dios, si me ha dado la madre querida Cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida Cómo no creer en Dios, si lo siento en mi pecho cada instante En la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre Cómo no creer en Dios, si está en la viña y en el manso trigo Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y el amor seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Sentir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Me llamas tu Señor a mí, fijándote en mi pequeñez, me brinda su amor y voluntad, y tu fidelidad. Tan solo me quieres pedir, que cumplas con tu voluntad, que deje todo hoy por ti, y alegre caminar. Aquí me tienes mi buen Dios, dispuesto a abandonarme a ti. Aquí me tienes mi buen Dios, queriéndote ser fiel. Sentir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Sentir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Había un vacío en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su sangre, llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío, 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 lo llenó, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor, ese vacío, vacío, lo llenó, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, 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 y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo. Sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo. ¡Vuelva! Y ahora sigue el gozo. Sentimos gozo. Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, así se alaba a Dios Y seguimos alabando al Señor ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí, Señor! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre ti Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema